Música Remolino es un municipio ubicado en el noroccidente del departamento de Bagdalena fundado a mitad del siglo XVIII a orillas del río Magdalena Música En el corregimiento de Buenavista en jurisdicción de Remolino el 8 de diciembre de 1910 nació José de la Concepción Romero Arevalo uno de los hombres más viejos de Colombia en estos momentos al celebrar recientemente 110 años rodeado de su familia Música Según contó a RTA Noticias su nieto Jaime García Romero José de la Concepción es hijo de José Antonio Romero e Inés Arevalo quienes tuvieron tres hijos más José Antonio, Gabriel y Agustín este último hizo parte de la Orquesta Santa Marta Música José de la Concepción con 110 años a cuestas aún recuerda momentos memorables de su vida ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Cómo se llama? No, mayor El finado Rafael Ajá De Remolino se trasladó al municipio de Pibicay también en el Magdalena Posteriormente al pasar los años se mudó a Mariangola en jurisdicción de Valledupar en el departamento del Cesar En esa población adquirió una finca en el sector del Diluvio José de la Concepción Romero Arevalo se casó con Cástula María Polo Meriño de cuya unión nacieron 10 hijos Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos celebraron con él sus 110 años de vida Asegura José de la Concepción que todavía le queda mucha tela por cortar y muchos años por celebrar El sol se guarda con una tonalidad infinita de colores en Caño Eusebio Esa belleza contrasta con la pobreza y el olvido estatal en que viven sus 150 habitantes Bueno, de Caño Eusebio no tiene una sino mucha pero la prioritaria que nosotros es algo Que en época de invierno convierten sus grandes playones en lugares cenagosos Caño Eusebio es una de las 30.000 veredas con que cuentan los 32 departamentos de Colombia Está ubicada en el municipio de Barranco de Loba en el sur de Bolívar a orillas del río Magdalena Distante dos horas en Chalupa desde el banco Caño Eusebio vive de la pesca y los cultivos de arroz maíz y plátano cuatro filos Sus principales necesidades van desde la falta de energía eléctrica Hay el proyecto de las casas también que hay mucha gente que está necesitada de casa y no aparece ese proyecto Hasta la construcción de casas palafito o de tambo como llaman ellos Ahorita mismo estamos viendo estas aguas podridas y en tambao pues entonces nosotros necesitamos casas de tambo casa de tambo ¿Cómo es la casa de tambo? o sea con tablones o puede ser con materiales terní creo que queda más o menos a metro y medio de altura de la tierra a lo alto Según el líder de la población Caño Eusebio padece por falta de energía desde que él llegó a ese lugar hace más de 40 años Mínimo 40 años la gente esperando energía Es el mismo tiempo en que la gente está esperando jarillones y es el mismo tiempo en que se está esperando todo el servicio completo y hasta el día de hoy no se ha dado nada Aquí no se encuentra ninguna clase de servicio aquí esta es vereda rural aquí no se encuentra ninguna clase de servicio aquí no tenemos agua no tenemos luz no tenemos mejor dicho aquí no se nos sigue nada Y los niños necesitan de la escuela escuela que está a punto de derrumbarse Mientras baja la creciente los habitantes de Caño Eusebio aprendieron a usar la canoa como medio de transporte desde los más pequeños hasta los más ancianos El tiempo transcurre despacio el calor abraza fuerte y las necesidades son apremiantes Sus casas sembradas sobre el agua parecen fantasmas en medio de la nada Su interés es que el gobierno les construya casas de tambo o palacitos para poder soportar las crecientes del Magdalena que tan siquiera mire para acá para abajo que nosotros vivimos acá en la vereda de Caño Eusebio y se debe de cuenta en la situación que estamos sin tener que abandonar sus viviendas y construir cambuches en los lomos de los arillones hacer los tambos y ampararlos en el pedacito de camellón que tenemos porque no hay casi camellón tampoco Los niños de Caño Eusebio necesitan de todo zapatos ropa educación juguetes y un futuro mejor Los niños viven enfermos con gripa con sabañón con todo sufriendo uno de culebras Ellos esperan la mirada de los gobiernos municipales de Barranco de Loba o departamental de Bolívar para que atiendan sus necesidades Bueno la necesidad de nosotros es que necesitamos ayuda del gobierno necesitamos y estamos los niños los tenemos sufriendo en este momento es lo que le pedimos que estén pendientes nosotros siempre el alcalde del municipio de Barranco de Loba que los tiene siempre no nos hemos visto ningún recurso en el momento que estamos aquí Los adultos mayores muchos de los cuales no saben leer ni escribir Me cayeron los dientes aquí en esta vereda ¿Y por qué no sale usted de aquí? Porque aquí tenemos el pedacito de tierra y no tenemos más a donde está También sufren por las necesidades Porque estoy montada allá en esa casita pero el resto de personal todo lo que está sufriendo Vivienda Salud Energía Agua potable y alcantarillado se cuentan en la lista que guardan con la esperanza de un futuro mejor Aquí no se encuentra ninguna clase de servicio aquí no tenemos agua no tenemos luz no tenemos mejor dicho que no se nos diga nada Cuando el cielo se nubla ellos saben que lloverá fuerte y sus casas seguirán en medio del agua Esperan la ayuda del gobierno Las cosechas se pierden las gallinas se ahogan los marranos tienen problemas los burros caballos ganados Ayuda que aún no llega Luz agua potable En medio de la pobreza y el olvido estatal los habitantes de Caño Eusebio cada día oran a Dios para que el gobierno escuche sus peticiones El río baje su caudal y la tierra firme salga fuerte nuevamente Caño Eusebio es la muestra de un país olvidado en donde su gente lucha contra la corriente diariamente para poder sobrevivir en medio de la pobreza Los cultivos en el momento se perdieron han perdido tratamos a rescatar un poquito por ahí pero eso el resto se perdió con mucha hormiga para uno recoger y eso tenemos todo perdido A pesar de todo ello tienen tiempo para sonreírle a la vida y esperar un futuro mejor Muy buenas tardes Su esperanza está puesta en Dios y están convencidos que él les hará la obra que en años no ha hecho el Estado colombiano Desde la vereda Caño Eusebio en el municipio de Barranco de Loba en el departamento de Bolívar aquí en el río Magdalena Ubaldo Aneda Flores informando para RTA Noticias Finaliza un nuevo año queridos amigos y hoy quiero saludarlos a todos y agradecerles de manera especial a todos mis conciudadanos especialmente a esas miles de personas que me han acompañado durante los últimos años en el trasllegar en este ejercicio que la democracia y por supuesto ustedes me han permitido de verdad muchas muchísimas gracias convencida estoy del esfuerzo que hicimos de los logros obtenidos de la seriedad y el esfuerzo que colocamos en cada uno de los pasos que decidimos emprender en el ejercicio de la corporación y en nuestra vida personal para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y quiero desear de manera especial a todos a todos los habitantes de este bonito departamento este departamento que amo un territorio seguro próspero y en paz es cada uno de ustedes que el señor les bendiga que el 2021 venga cargado de alegrías de éxitos y de muchas satisfacciones y recordarles que todos nosotros todos los ciudadanos somos corresponsables de la generación de nuestro propio bienestar y es por eso que quiero también decirles que deseo fervorosamente que el 2021 sea un año de grandes transformaciones sociales y políticas de nuestro departamento que entendamos que somos todos como sociedad quienes podemos construir ese escenario de oportunidades que deseamos para nosotros y para las futuras generaciones que están representadas en nuestros sitios deseo un 2021 con muchos movimientos sociales con movimientos juveniles gremiales sindicales de mujeres con una sociedad activa trabajadora pujante por el desarrollo y el progreso de nuestro país quiero mandarles un abrazo y desearles un muy muy feliz año nuevo un saludo para todos los cesarenses en compañía de la policía del departamento del cesar hacemos un llamado a la tolerancia al respeto por las señales de tránsito a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía tenemos además de los equipos presenciales equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa la pólvora causa quemaduras y lesiones no la uses no hay pólvora inofensiva todas pueden ser letales la navidad con precaución es mejor dile no a la pólvora la pólvora déjala en manos de profesionales expertos nunca usen la pólvora ¡con una navidad sin pólvora! necesita llantas para automóviles camión o camionetas ven a usar llantas y sigue rodando seguro gimnasio del saber a través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas promovemos la práctica de valores éticos morales y espirituales para una adecuada convivencia me gusta estudiar en gimnasio del saber porque me prepara en inglés tecnología ciencia art música y esporte en super giros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar llegó girando y ganando con super giros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 super motos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos participa enviando o recibiendo giros por super giros cada giro es una oportunidad de ganar en super giros ganas girando aplican términos y condiciones vigilado mintik las tortas de mami las mejores tortas de vallorupar porque las preparamos con todo el amor de mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti tortas de mami les deseo feliz colegio libertad y orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje colegio libertad y orden donde puedo ser libre de una manera responsable colegio libertad y orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz este año el apoyo para la radiotom está a un clic de tu corazón soy paula pamela maestre castro sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años para la gloria de dios hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este radiotom 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Edupar y del departamento ponte la mano en el corazón ahora en Valledupar drogas la receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en drogas la receta mi droguería de confianza drogas la receta la que más barato vende compruébelo en radiología e imágenes doctor Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención clínica radiología e imágenes doctor Demetrio López calidad oportunidad y certeza clínica oftalmo piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso sin molestias picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vítreo ser agradecidos con dios con nuestros padres y con nuestras familias es lo primordial para los cesarenses de cada uno de los 24 municipios y su capital Vallidupar todo nuestro agradecimiento cariño y aprecio feliz navidad y una oración por quienes han fallecido a causa del COVID cuidémonos y protejámonos del COVID Ricardo Quintero Baute y señora Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Vallidupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias no lleves el COVID a casa no lleves el COVID a casa cuida a tu familia usa el tapabocas y así los cuidarás los cuidarás no lleves el COVID a casa lávate las manos y guarda la distancia a tus viejos no visites no 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 cuídalos cuídalos no hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás tú cuidarás escucha lo que te dice el gobierno del Cesar no lleves el COVID a casa por tu salud lo hacemos mejor COVID-19 a metros hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus usa siempre el tapabocas lávate las manos de manera frecuente mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas el autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza poder disfrutar esta noche con la familia y amigos la cena de Nochebuena ya es suficiente para darle gracias a Dios por estar vivos y llegar al final de este año 2020 que estuvo pasado por una verdadera crisis mundial en todos los sentidos Hola Te saludo Diabo Mael Deseo Feliz Navidad Oh 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 Escuchar las voces de los niños que esperan sus regalos es poder afirmar que Dios ha sido bueno con nosotros y que para ellos vendrá un futuro mejor Que el amor sea el ingrediente principal de esta Navidad y el año que comienza Feliz Navidad les desea María Ángel Sucedo Salazar Que esta Navidad se encendan nuestras pequeñas luces y podamos decir de verdad Feliz Navidad 2020 no ha sido un año fácil una pandemia llamada coronavirus cambió el sentido de la vida y la interacción social pero jamás acabó con nuestras esperanzas Hola yo soy Valeria y yo Valentina y les deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los televidentes de RTA Noticias Una nueva prenda ya hace parte de nuestra vestimenta y el alcohol pasó de los instantes de las tiendas y droguerías a sitios especiales en nuestros bolsos vehículos y viviendas Navidad Navidad busca Navidad Hola mi nombre es María Ángel de Ramoso y eres hermano Max y hoy les queremos desear una feliz Navidad a todos los niños y yo quiero a los niños feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Oh! 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 Nuestras reuniones desaparecieron y la virtualidad se apareció en nuestras vidas como la esencia para sobrevivir en medio de un aislamiento que nos obligó a guardarnos en las casas y a ser menos efusivos en los encuentros presenciales Es tiempo de dar la mejor noticia Jesús vive en nuestros corazones también quiere reinar en el tuyo ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¡Nuevo! Hoy el equipo periodístico de RTA Noticias los editores los camarógrafos la directora administrativa y el director de Noticias queremos darle las gracias por acompañarnos durante este año 2020 que terminó convirtiéndose en un referente mundial para la reinvención empresarial y personal Hola miña amigos de los teletrofos por parte de nuestra comunidad de RTA Kids la respuesta infantil le deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todas sus familias los invitamos a que se queden en casa y ya saben amor paz y buen día para todos ustedes una feliz Navidad y un año nuevo lleno de mucha salud y bendiciones feliz noche buena es el actual segundo mejor levantador de potencia en la categoría 53 kilogramos su nombre es Jesús David Gómez Izquierdo de 22 años lleva 8 practicando la disciplina también conocida como powerlifting bueno primero como se dice en lengua 6 y me siento muy feliz estar aquí en mi tierra este deporte consiste en tres movimientos la sentadilla el press de banca y peso muerto el mentor y descubridor del talento y capacidades del indígena de la etnia arhuaca fue Alberto Díaz Hoyos actual presidente de la liga de este deporte en el Cesar realizábamos una encuesta o mejor dicho estábamos recopilando algunos chicos que participaran en un evento que teníamos de orden regional en el año 2013 y aparece Jesús David con otros muchachos con la intención de participar ser humilde ser siempre lo que es un arhuaco que vive en la sierra recorre la sierra y ama la naturaleza en 2019 viajó a Nabucímaque en estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta donde nació a presentar ante los mamos las medallas logradas en los certámenes donde ha participado que en total son 56 preseas 51 de oro 2 de plata y 3 de bronce y siempre que vengo de campeonato y todo eso hablo con los mamos que ellos me den la bendición pues considero que es un grato recibirlo acá con unos honores importantes porque creo en lo que hace la juventud aunque de pronto no es nuestra cultura nuestra forma de trabajar pero quizás ya hemos escuchado que tiene unos recorridos importantes al nivel internacional al nivel de otros países el joven el joven arhuaco ha participado con éxito en campeonatos suramericanos panamericanos y mundiales estableciendo marcas y logrando preseas en diferentes modalidades en lima perú orlando eeuu en calgary canadá guayaquil ecuador y piriápolis uruguay seguir representando a la etnia a toda esa comunidad a mi pueblo y siempre luchar por alcanzar las metas que tengo día a día y mi sueño mi sueño es que cuando esté viejo morir aquí tener mi hogar aquí Jesús David Gómez Izquierdo tiene récord paramericano y suramericano de levantamiento de potencia Gómez Izquierdo estudia ingeniería ambiental en la universidad popular del Cesar en Valladopar el medio ambiente cuidar el medio ambiente todo eso por eso bueno aunque el deporte como tal a mi no me ha quitado esa facultad ahora mismo estoy estudiando en la universidad ingeniería ambiental y su máximo sueño es continuar dejando en alto su etnia además graduarse en su carrera profesional y así ayudar a la preservación de la naturaleza de Namusimake corregimiento que pertenece a Pueblo Bello Cesar para mi comunidad y para toda mi familia es un orgullo de que yo esté representando a la etnia arhuaca y a las demás indienas porque no solamente si a mi etnia sino a las demás que los indienas en sí en sí sí somos fuertes lo quiero mucho y que siga adelante Hola amigos cesarenses desde el recinto de la asamblea departamental les quiero desear una feliz navidad y un próspero año nuevo espero que estas navidades las disfruten en familia en paz en tranquilidad en armonía pero ante todo amigos cesarenses con los protocolos de bioseguridad guardando las distancias que no se convierta esta navidad en una pesadilla en el mes de enero así es de que protégete protege a tu familia y protejámonos todos te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 el departamento el departamento del cesar nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la oficina de renta del departamento del cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas navidades lo hagas de manera responsable moderada y de forma legal la invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud de la educación y del deporte hoy el departamento del cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos consumamos el alcohol legalmente esta es una invitación muy de la mano del departamento del cesar por eso quiero el día de hoy enviarles un mensaje de feliz navidad y próspero año 2021 año en el cual tenemos la fe y la esperanza de que será un año mucho mejor para nuestra gente un año en el cual podamos superar todas las dificultades y salir adelante con prosperidad y con mucho esfuerzo pero sobre todo con la compañía de Dios que nunca nos desamparará un año en el cual seguiremos trabajando por nuestra gente Dios me los bendiga una feliz navidad y un próspero año nuevo Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón está un clic de tu corazón Yo soy Paula Rada he venido he sufrido cáncer gracias a la Liga contra el cáncer los invito a que apoyen a la Radiotón que nos haga muy felices la que venimos sufriendo Ponte la mano en el corazón Nubes de azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Confacesar Juntos estamos cumpliendo sueños En esta Navidad cuida a tu familia en novenas y celebraciones que sean solo tu núcleo familiar Dílenos a la polvora cuida a tu familia que iluminen las sonrisas no permitan que tus hijos huelen con la polvora Mantén los protocolos de vida seguridad y así este diciembre tu familia cuidarás Gobierno del Cesar por tu salud lo hacemos mejor Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Mientras muchas voces se levantan para maldecir al 2020 para decir que se vaya y no vuelva nunca más que se quede en el olvido para siempre y que no se tenga como un año vivido nosotros en RTA Noticias queremos dar gracias a Dios por este 2020 inolvidable debemos reconocerlo el 2020 fue un año distinto totalmente distinto a lo que nos habíamos imaginado en 2019 decíamos que el 2020 era el año de la visión perfecta el año del comienzo de una nueva década de esperanza y el año que marcaría la historia del mundo y así fue el 2020 será inolvidable por todo lo que nos dejó o por todo lo que se nos llevó nosotros no queremos que el virus se siga propagando se llevó a seres queridos se llevó a nuestras empresas se llevó nuestro trabajo nuestra salud se llevó muchos sueños ilusiones alegrías y hasta la vida misma y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano porque seguiremos teniendo casos positivos pero el 2020 nos dejó grandes enseñanzas muchas tristezas una nueva forma de ver la vida más cerca de nuestras familias que eso es fundamental y una manera distinta de trabajar decidimos seguir luchando para ganar esta batalla pero lo más importante nos dejó vivos para poder seguir enfrentando los nuevos retos las nuevas pandemias la nueva vida que ahora tenemos hoy nosotros aquí en RTA Noticias levantamos nuestra voz para dar las gracias gracias a las empresas e instituciones que siguieron creyendo en nosotros a pesar de las circunstancias adversas y no dejar de invertir publicitariamente gracias a esas personas que siguieron creyendo en nuestro trabajo y lo fortalecieron durante un año de dificultades gracias a nuestros televidentes y seguidores por sus voces de apoyo en medio de la pandemia y por recibirnos cada día en sus hogares Waldo que tal buenas noches un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias gracias a cada uno de los seres anónimos que nos dieron su voz de aliento su respaldo su apoyo incondicional su mano amiga para seguir adelante estamos convencidos aquí en RTA Noticias que este ha sido un año distinto difícil pero nosotros queremos darle las gracias por todo lo que nos enseñó por dejarnos sobrevivir en medio de la crisis y por darnos la fuerza que nos permite hoy dar las gracias a Dios por todo lo bueno que nos pasó muchas gracias por preferirnos esperamos poder servirte nuevamente se fueron amigos cercanos colegas se cerraron medios de comunicación emprendimientos digitales y programas de radio y televisión por ellos por quienes no lograron atravesar al otro lado nosotros seguiremos firmes trabajando cada día para motivarlos a volver y comenzar de nuevo a nuestros colegas que soportaron de pie este año nuestro abrazo solidario y nuestro mensaje esperanzador para un 2021 lleno de cosas buenas a Wilson Martínez nuestro incansable editor me tiene sabroso son 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 para cada uno de mis grandes amigos y familiares solo un eterno agradecimiento por cada momento compartido y el año nuevo sea una magnífica oportunidad para reflexionar de todo lo bueno que tenemos y valorar aún más a todas las personas que siempre nos han acompañado un feliz y próspero año nuevo para todos les desea el son Martínez les medite el corazón son 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 a Francisco de la OZ nuestra voz institucional y les quiero desear a todos un feliz año nuevo 2021 que los atropelle la felicidad son los deseos de RTA Noticias y de este amigo Francisco de la OZ Vives a Eduardo Retamoso nuestro hombre en los deportes y judiciales hola que tal mi nombre es Eduardo Retamoso Polo y les saludo desde Sevilla Magdalena desde la casa de mis padres quiero enviarles un saludo de felicitación de confraternidad de feliz año y que venga un próspero 2021 para todos ustedes televidentes de RTA Noticias a Charico Valle nuestra mujer en las plataformas digitales desde mi residencia aquí en Valledupar Cesar quiero recordarles que en la vida existen días llenos de viento días llenos de furia días llenos de lágrimas pero también existen días llenos de amor que nos dan el coraje y la fuerza para seguir adelante que el amor de Dios continúe guiando sus vidas para que nunca les falte salud fe, paz y amor en este nuevo año feliz y próspero año 2021 les desea Charip O'Valle y Andrea Rodríguez nuestra nueva cara en la pantalla de RTA Noticias gracias por su inmenso aporte dando gracias a Dios porque este 2020 me permitió compartir con ustedes la mejor información a través de la pantalla de RTA Noticias desde mi residencia aquí en Villavicencio meta un feliz y bendecido 2021 también a Martín Saucedo José Amariz Luis Gutiérrez Helen Borges Adriana Arzuaga Nagini Perusa Wendy Peralta Juan Carlos Subería por su inmenso aporte a nuestro proyecto periodístico finalmente nuestros agradecimientos a Mildred Ramírez por su inmenso amor a este proyecto y por liderar los grandes cambios que este año realizamos a todos muchas gracias Dios nos regalará un maravilloso 2021 y nos dará la fuerza para seguir creciendo cada día y lograr los objetivos propuestos gracias 2020 por todo lo bueno que nos dejas bienvenido 2021 Mildred Ramírez